Infórmate aquí con Dexter Santiago. Gran pesar ha causado en la clase periodística de Santiago la muerte del veterano comunicador Eusebio López Álvarez, ocurrida ayer a la edad de 64 años. López Álvarez padecía quebrantos de salud derivados por problemas diabéticos y hace poco los médicos le amputaron una pierna. En los años 70 y 80, Eusebio López Álvarez se destacó como corresponsal en Santiago del noticiario Clarín Informativo, de Radio Clarín. También fue director del programa de noticias Tribuna del Pueblo, de la emisora Radio Norte de Santiago y actualmente producía un programa de televisión en el canal Megavisión 43 de Santiago. Igualmente fue redactor de los noticiarios Diario Informativo y Noticiario Radial, de Radio Ritmo y escribió para el desaparecido periódico El Día, de Santiago. Fue miembro fundador del Colegio Dominicano de Periodistas, CDP, aunque renunció en 1992 para formar parte de la Asociación de Periodistas Profesionales, AP. Hasta la hora de su muerte era miembro del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Prensa, SNTP. Espero y le haya gustado el video, dale me gusta, compártelo y suscríbete al canal, que eso me ayuda a que el canal siga creciendo y así estaremos en contactos cuando suba un video más.